6, 4, 3, 2, 1, 0 Al inicio del año 2017 nos fijamos metas y objetivos específicos en torno a la eficiencia y eficacia de los servicios legales que ofrecemos lo cual nos impuso una hoja de ruta y una misión clara que cumplir Fue un año de grandes retos para nuestra firma Desde complejos litigios ante la sala tercera de lo contencioso administrativo en donde demandamos instituciones públicas como la Caja del Seguro Social por incumplimiento de disposiciones legales contempladas en la ley 38 del 31 de julio del 2000 En materia penal, en nuestra calidad de abogado defensor hemos suscrito acuerdos con el Ministerio Público en virtud de la nueva ley 4 del 17 de febrero del 2017 obtenido la libertad bajo fianza de algunos de nuestros clientes y estamos activamente en la preparación de otros en virtud de auto de llamamiento a juicio al igual que cumplimos nuestra obligación como apoderados judiciales de múltiples clientes en demandas de mayor cuantía también representamos efectivamente a nuestros clientes en licitaciones públicas en el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Caja de Ahorros, Banco Nacional, Caja de Seguro Social, entre otros En esta misma línea, nuestra División Médico Legal, DataMed Panamá tramitó más de 1.800 reclamos médicos a aseguradoras a favor de profesionales de la salud que forman parte de nuestra red Por otro lado, aportamos al Acervo Jurídico Nacional ocho publicaciones legales la cual publicamos en nuestra revista legal online Lex Comunus, Ley Común Vaya, después de todo esto es importante decir aquí gracias a todos los que pusieron su confianza en este abogado al Dr. Abdiel Tapia, mil gracias al Dr. Lucas Temo a la Dr. Irma Llamas a la Dr. Gladys de Degracia al Dr. José Degracia a la Dr. Xiomara de Meneses a la Sociedad de Anestesiólogos Ms. Norma Williams al Sr. Gaspar Campos y al Sr. Norman Sparks un millón de gracias a las empresas Space Savers PA Servilagiste Financiera Panamá mil gracias a mis socios el licenciado Luis Carlos Sedeño Lucho, un millón de gracias por todo el apoyo a mi socio José Alberto Castillo comúnmente y como cariñosamente lo llamamos Castillón un millón de gracias a la licenciada Yanira Anderson gracias este nuevo año se perfila como un año de intensa labor jurídica y Buffett de Jordan pretende cumplir con su obligación como abogado defensor proveyendo defensa técnica de alta calidad trabajando para mantener a nuestros clientes dentro del marco legal y así tutelar de forma efectiva sus mejores intereses así pues reiteramos a todos nuestros clientes y prospectos clientes nuestro compromiso de brindar servicios legales que solucionan de forma tal que Buffett de Jordan abogado attorney of law les desea un año 2018 lleno de salud y prosperidad y que la bendición de Dios se derrame sobre sus seres queridos cada día de este nuevo año ¡HAPPY NEW YEAR!